La mejor música a través de Radio Azteca 5-7 Radio Azteca 5-7 Una morra de 20 años es la que me trae entrado Ya me la quiero llevar, de su cuerpo disfrutar Nos vamos pa' Mazatlán, nos vamos en la blindada Que nos siga la plebada, nos vamos en caravana Y me rentan una suite, allá en el hotel del Cid Quiero a toda la plebada, con la nariz empolvada No se vayan a dormir, por si llegan a venir Gobiernos o familiares, me tienen que prevenir Subtitulado por Jnkoil Le cumplieron la consigna, escuchen lo que les digo No tengo cuentas pendientes, pero ya la traen conmigo Les dijo Iván Archibaldo, cuando estaba detenido Y hoy que ustedes respetaban, al cachorro de un valiente Si al principio era muy fácil, hoy se tornó diferente A ver a dónde se quedan, esos que son influyentes Me fabricaron delitos, aguanto porque soy hombre La adicción es mi apellido, ahí les doy mis pormenores Las reglas ya están pintadas, por un señor de señores Otra vez ando bien grifo, loqueando y ando de nuevo No quiero agarrar el rollo, me gusta andar en el fuego Y no me preocupo de nada, tengo cerebro de acero Cuando tenía quince años, levanta el primer avión Con humo desconocido, pues fue mi primer jalón Pero hoy al paso del tiempo, piloto canabizó Con la sesna de la crónica, comienza el levantón Levanta en unos minutos, como el acapulco gol Te deja bien tranquilito, y el cerebro zumbado Si voy a retumbar un cuello, también una supercuarta Un R15 chapeado, y una del jefe sonaba Allá al alto de la sierra, la fiesta se celebraba Los músicos que tocaban, le ponían bonito ambiente El baile había comenzado, entre las seis y las siete Los centenarios del baile, comprasían toda la gente Había cerveza y perico, también chivota temado A las tres de la mañana, las armas seguían sonando Pues dejaban año nuevo, en un rancho de Durango Radio Azteca, cinco siete Somos Tuna Mex Music Por esta esquina yo le dije a mi prietita Que si me amaba, que me diera su retrato Ella me dijo, para qué si te amo tanto Solo la muerte hoy nos puede separar Nos abrazamos al llegar a los portales Y en ese instante se escucharon tres balazos Sus familiares la mataron en mis brazos Porque curaron nuestro amor desbaratar Como de radio contesté con mi pistola Matando a cuatro y al puñado de mi novia Cuando llegaron policías de la montada Hinchando balas me pudieron desarmar Con armas y con poder Con que ten carros brindados Así se paseaba el ruedo Lo miraban circulando Por calles de Culiacán Y por la sierra en sus ranchos Él se detiene a sus puntos No supe lo que pasó Pero se vea muy temprano Por prestar televisión Con la mirada enojada Lo vi subirse al avión Sin a loba de Iraguato Tiene coraje y tristeza Y nos explica que ese hombre Se encuentra detrás de las rejas Teniendo tanto poder Militares se lo llevan El miedo que le tenían Muy pronto se hizo notar Muchas bolsas especiales Y un batallón militar Solamente un ser humano Al gobierno hizo temblar El menú que canta un gallo 700 pistoleros El cuartete ha desintiado Listos para hacer el juego Esperando la luz verde Para rescatar a Alfredo Se baja del pavimento Trae comando bien armado Se va por terracería Los carros vienen polvados A veces viene sereno Y a veces acelerado Depende cual sea la prisa Depende cual sea el motivo Nomás le pica la cresta Salta como un gallo Enopolo Trae navaja Para rajar al enemigo Les voy a decir quién es Para que darle tantas vueltas El es Manuel Torres Feliz Nombre y apellido suenan Sus amigos los saludan Y el que nos saca la vuelta En el rancho y el cajoncito Terminaron Terminaron doce vidas A Javier Torres señores Le amargaron ese día Le pegaron donde duele Dejaron la piel herida Dejaron la piel herida Dejaron la piel herida Jamás podrán perdonarme Porque lo del cajoncito Le trae recuerdos muy grandes Si me tenía un programa Ay nos veremos después Ya se les volteó Ya se les volteó el chirrión Ahora va la de al revés Yo no voy a irme primero Ni tampoco irme después Aquí les traigo el corrido De la hacienda de la joya Voy a cantar la tragedia De los hermanos Bedoya Andándonos los comandos Efraín le dice a Vicente Me gusta mucho tu esposa Aunque lo sepa la gente Vicente Vicente le contestó A Cristina no la nombre Que por algo que se quiere Siempre se matan los hombres Pero Efraín vuelve a insistirle No quería que te enteraras Porque Cristina fue mía Antes de que te casaras Ya nos puedes escuchar Desde cualquier parte del mundo A través de tu teléfono De Android y iPhone Descarga nuestra aplicación En App Store y Play Store Es muy fácil Radio Azteca 5-7 Radio Azteca 5-7